Un postrecito de fruto rojo, carnal. Es todo, carnal. Ya fue la realidad y es momento de darnos un postrecito y ahora va a ser de fruto rojo. Oye, te veo con un montón de ingredientes, eh. Mira, va a empezar, carnal. Vamos a utilizar gelatina bien firme, ya se la saben, que sea la mitad. La mitad. La mitad de lo que dice el sobre. O sea, si pide un litro de agua, echarle medio. Echarle medio para que quede más firme. Ok. La mitad de zarzamora, carnal. Zarzamoras, exactamente. Desde ahí ya va pintando lleno. Sí, se ve muy bonito, eh. Fresitas. La mitad de fresitas picadas, mira. Ay, plebes, todo es atanteo y a las frutas que les gusten, ¿verdad? Sí, y luego la frambuesita, carnal. Pues como es un postre de frutos rojos, pues son puras frutitas rojas. Puras frutitas rojas. Y les voy a decir una cosa. Contrario a lo que mucha gente piensa, el fruto rojo es acidito. Es acidito, carnal. Ok. Y para echarle el caldito, carnal, vamos a ocupar una lecherita, mira. Ándale. Ándale. Ahí está. La mitad nomás, eh. Ok. La mitad nomás. La mitad de una media crema, mira. Ay, carnal. Ahora sí se está viendo bien chidote. La mitad de un yogurcito para contrarrestar lo dulce. Aunque, como les digo, la fruta, la fresa, la zarzamora y la frambuesa son aciditas. Y luego, carnalillo, la vamos a empezar a batir para ahorita echarle un toque especial que tengo por ahí, eh. Ok. Mira, espérame. Esta, carnalillo, se ve súper rico eso. No, está rico, carnal. Le vamos a echar cerecitas, mira. Esas son cerecitas en almíbar, ¿no? En almíbar. Y el toquecito especial, como ya fue la Navidad, es el rompope. El rompope. Din-don-dan, din-don-dan, din-don-din-don-dan. Y ya con eso, carnalillo, queda lo más difícil de picar la fruta, eh. Esta, qué rico se ve, eh. Qué rico se ve. Déjame, déjamelo termino, carnalillo. Una mezcladita. Una mezcladita. Porque está muy solito, va. Sí, está muy solitario. Le falta crujiente. Le falta crujiente. Por eso le vamos a echar frutito seco, mira. Qué machín se ven esos frutitos, eh. Esas son nueces, semillas y frutos secos. Frutos sequitos, carnal. Puro navideño, carnal. Puro Navidad, pues. Y ahí, ¿ya está listo para probar? ¿Ya está? Ya está. Oye, pero por acá veo un pie. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Ahí hacemos decoración, carnal. Ah, ok, a ver. Aquí lo partimos en pedacitos y le vamos a echar un albacito así, mira. Ya esto es a gusto. Ya es porque somos mañosos. Sí, ya es porque somos golosos, ¿no? Le echamos el paesito de queso que también es de frambuesa y de aquí lo vamos a servir, mira. Óndale, qué rico, carnal, se ve eso. Y si se te hace poquito, carnal, pues le echamos más frutos rojos. Otro poquito, otro poquito. Frutos secos. Frutitos secos, ok. Vámonos. Qué rico se ve. Y así es como queda el postrecito navideño, carnal. No, hombre. Oye, si le puedes poner un toquecito, por favor, de rompope más, amigo. Ahí te va, mira. Ándale, plebes. Pues ahí está, miren, chavalos. Un postrecito bien fácil, bien rico, sencillísimo de hacer y especial para estas fechas. Carnalillo, te faltó algo. ¿La probaste? La cereza del pastel. ¡Ay, es cierto, carnal! La cereza del pastel. Mira, no, hombre, la andaba errando. Ándale, ahora sí. Hay que probarlo, carnalillo. No, hombre. ¿Sí lo pruebo o qué? Vámonos. Ah, perrillo, hiciste tres. Pues hice esto para ti, carnal. ¡Para mí! Oye, la gente que a mí es mi postre favorito ese. Y ya ves que anda muy de moda ahorita las fresas con, las fresas con, con pay, carnal. Sí, sí. Ahí te va, mira, ahí te va. Y luego los frutos rojos andan muy de moda. Los frutos rojos, pues ya ves que se ponen de moda en fechas decembrinas. Y debe de estar bueno, ¿eh? Debe de estar bueno. Bueno, vamos a probar el fruto rojo. Mmm, qué bueno. Es que el rompope, carnal, es decembrino, ¿eh? No, hombre, si así solo está bueno, carnal. Próbalo, pues. A ver. Mmm. Oye. Qué bien sabe el rompope. Y luego, las nuecesitas, carnal, están especiales. Los frutos rojos le dan un contraste más ching, carnal, con los frutos secos, ¿va? Mmm. Mira. Ajá. No, hombre, carnalillo. Te elaboraste, ¿eh? No está ni dulce, ni empalagoso, ¿va? Oye, este está muchísimo lejos más bueno que el de frutas. ¿Normales, va? ¿Claro que sí? Sí, la verdad que sí. Oye, pero está más carito, ¿va? Carísimo, carísimo, pero... Pero pues también le haces mucho, pues, o sea, el pie, pues mira, aquí ocupas de pie, no ocupas nada. Déjame, le llevo al pie. Y luego, una vez al año no hace daño, carnal. No. Mira, aquí está el pie ya. Con cremita, rompope y todo. Ay, mi tonto. Con rompope y todo, carnal. Hombre. ¿Qué? ¿Qué es esto, carnal, eh? Ahí debemos de tener el saboreado a la camarógrafa. ¿Verdad que sí? Pero no le gusta. Con rompope y frutita. Pero no le gusta, carnal, eh? León, pues ahí está, miren, un saludote, cuídense mucho, provecho en sus fiestas. Es una chulada, la neta. No me la puedo despegar, disculpenme. Hacer machaca de camarón es bien sencillo, carnal. Facilísimo. Pues lo único que ocupamos es camarón. Es camarón y coserlos. Y para coserlos necesitamos 5 litros de agua y ponerle bastante sal. Ahora sí, carnal, le vamos a poner bastante sal para que la machaca quede con un toquecito saladito. Saladito. Una vez que la sal esté disuelta como ya, se le van a agregar los camarones y nos vamos a esperar de 5 a 10 minutos, carnal. Oye, ¿por qué queremos, carnal y yo, que los camarones queden bien duritos para poderle hacer machaca? Así es, que queden bien macizos, que queden bien fibrosos para que al momento de licuarlo se le sienta la consistencia de la machaquita. Que queden más frutas, fibrosos. Fibrosos, fibrosos. Entonces, vamos a cocinarlos durante 5 minutos y vamos a ver cómo quedan para pasar a licuarlos. Y si mejor no sacamos y hacemos un cóctel. No, 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 vamos a hacer machaca. Después de 5 minutos que los camarones ya están hirviendo, llegó el momento de retirarlos. Miren, aquí se los voy a poner a mi carnalillo porque él va a decirles cómo se hace la machaca. Oye, carnal, ¿se pueden licuar con una licuadora de piedra como esta? Mira, y quedaría más o menos así. Nosotros lo tenemos que machacar el camarón. Y queda más o menos la machaquita así, mira, como esto. Se ve machín. Se ve machín. Pero, pues lo podemos también hacer en una licuadora de mucha zafa, carnal. Porque si lo hacemos en una licuadora normal, pues quedaría como puré abajo, ¿va? Sí, ándale. Quedaría como puré y no serviría. Pues no serviría la machaquita de camarón, carnal. Están bien calientes. Qué valor. Habiendo cucharas, carnal. Bien calientes están. Pues no pasa nada. Y mira, y le vamos a dar nomás unos golpecitos, mira. Mira. ¿Qué te parece? Da otro poquito. Aquí está. Mira. Y así con unos golpecitos, pues ya queda la machaquita bien bonita, mira. A ver, vacíala aquí, carnal. ¿La vaciamos? Vacíala. Mira. Mira. Mira qué chulada de machaquita, carnal. Mira. Esta es la machaca que se hizo en el molcajete y esta es la machaca que se hizo en la licuadora. No hay mucha diferencia. Es más fácil, más higiénico y más práctico. Sí, más práctico. Bueno. Bueno, ahora vamos a listar todo para hacer los huevitos con machaca. Unos melees. Ah, perrillo. Mira. Mira, mira, carnal, cómo nos quedó la machaquitira. Pues ya llegó el momento de guisarla, mira. Aquí, en una cucharadita de manteca, vamos a echar ajito picado, eh. Y échale las demás del burro. Mira, salapeñito picado. Salapeño. Cebollito, mira. Ay, cebollito. Cebollín. Cebollín. Y tomatito, eh. No, hombre, carnal. Vamos a hacer aquí una especie de salta. La vamos a guisar muy bien. Bueno, no tan bien, para que quede crocante, porque le falta ratito todavía. Para echarle la machaquita, mira. Qué chulada, carnal. Ve nomás. Oye, vamos a salpimentar la salsa. ¿Me tortienes la cuchara? Como no. Vamos a ponerle un toquecito de sal. Dos toquecitos de sal. Listo. Y ahí toda la pimientita, carnal. Y ahí va la pimienta, mira. Oye, ya aquí con una tortilla, ¿ya se hace, va? No, ya con esto ya está bueno. Ya se hace. Vamos a dejarla que se quise tantito, para echarle la machaca. Ya la verdura está un poco cocida. Y le vamos a agregar la machaquita. Y va para adentro, carnalillo. Vámonos. Oye, es lo máximo, ¿eh? Es lo máximo. Nada más que es un kilo de camarón esto, carnalillo. Que previamente pelamos. También le quitamos la venita. O sea, lo dejamos limpiecito. Se hace poquito, pero con la machacada se hace mal, ¿va? Se hace mal, mira. Ve nomás. Aquí, carnalillo, pues ya esta es la machaca legítima de camarombra. Allá con una tortillona triunfa. Con una tortillona. Pero mira, como es desayuno, a mí se me antoja con huevito. Y el huevito no tiene por qué esperar mucho, porque como ya todo está cocido, de voladita está, va. Pues déjale caer unos huevitos, mira. ¿Cuántos son? Diez huevitos. Y nada más. Vamos a guardar los huevitos aquí, mira. ¿Cuáles? Esto, esto. Mira, mira nomás. Una machaquita de camarón con huevitos, mira. Bien cocinada. A ver si no te pegan los huevitos, carnal. No, hombre. No creo, porque está haciendo frío, va. No, hombre, ¿qué se van a pegar? Mira, ve nomás, carnal, como está quedando esto. Mira. Hombre, es una estilada. Pero con una que sea guillana. Oye, con una tortillita calientita, así, sin nada, ¿qué tiene? Mira. Machín se ve esto. Bueno, ahorita que estén cocidos, regresamos. Y así fue como quedó nuestro huevito con machaca de camarón. Mira nomás, carnal. A ver, ¿quieres que te arme un taquito o qué? Sí. Bueno, agárralo tú como tú le haces. Para empezar, tenemos que hacerle la tortita así para agarrarla más caliente. Después, la del medio. Media vuelta. Sí, media vueltita. Agarramos la tortillita, la aventamos ahí y agarramos así, mira. Ja, ja, ja. Oye, qué buen estilo, ¿no? Oye. Y le echamos salsita. Ah, bueno. Primero, carnalillo, le vamos a poner frijolito aquí, la orillita. Le echamos salsita verde, le echamos salsita roja y listo, va para adentro. ¿Quedaría bueno, carnal? No, pues tiene que, tiene que. Y mira, yo por acá tengo unas tortillitas de harina. A mí me gusta con tortillita de harina. Con permiso, carnal. Gracias, carnal. Nada más que está caliente. Pero, ¿qué tiene? Mira, la vamos a poner así. Ay, está bien caliente, carnal. Préstame la... Mucha mano. Andale. Así. Mira. Ay, qué rico. Frijolitos. Frijolitos así de ladito. Salsa. Ay, qué rico. Y más salsa. Es una chulada de taquitos. Así nomás. Una vueltita. Y vamos a hacer un burrito, mira. Ahí va. Vámonos. Te faltó, te faltó. Aguacatita, aguacatito. Te faltó, te faltó. Rabanito, rabanito. Pero, espérate. Este rabanito, mira. Ay, gato. Es una chulada de platillo, carnal. De desayuno de campeones. La neta que sí. No, hombre, brother. Esta machaquita, pues, nosotros la hicimos así. Taqueando. Pero es un excelente desayuno. Ya acompañadito con su ensaladita y todo, ¿va? ¿Cómo no, carnal? Mmm. Mmm. Lo que desayuno es la gente que quiere trompar va. Mira. Entre más hedores, más jabroja queda. Mmm. Más buena camaroncito. Ahí está, chavalos. La ensaladita, oíos. La machaquita. De camaroncito. De camarón, mira. La mirola, la caron— Da es una chiquilla, la mirola. ¡Gracias!